Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Partido Socialista en este inicio del curso escolar muy importante para toda la comunidad escolar educativa de la Comunidad de Madrid, a la que queremos desear un buen curso, y desde luego para los socialistas, que iremos desgranando durante todo el curso y especialmente durante este mes de septiembre propuestas que tenemos para nuestro proyecto educativo que queremos llevar a cabo en la Comunidad de Madrid y desde luego denuncias que año tras año se siguen produciendo en esta comunidad a pesar de las declaraciones triunfalistas de la Consejería. Me acompañan Esteban Álvarez, portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, la alcaldesa de Belilla de San Antonio, Antonia, y nuestro portavoz y secretario general, Juan Lobato, además de otros diputados y compañeros de la Asamblea. Un nuevo curso escolar en el que tenemos falta de plantillas cubiertas, falta de espacios, obras sin terminar y, en definitiva, problemas que se siguen repitiendo después de 25 años de gobierno del Partido Popular y que los socialistas vamos a seguir denunciando. Les dejo con Esteban Álvarez, portavoz de Educación de la Asamblea. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Como bien decía Diana, después de 25 años de gobierno del Partido Popular, los resultados educativos en Madrid, la verdad es que están bastante por debajo de como debieran en una comunidad con el mayor Producto Interior Bruto de toda España. Efectivamente, tenemos un problema. Un ejemplo en cuestiones clave. Tenemos la tasa de graduación en Educación Secundaria inferior a la media nacional. Tenemos actualmente una tasa bruta de acceso a ciclos de grado medio en formación profesional que supone la mitad de la media nacional. Tenemos unos índices de segregación escolar que son los mayores de toda la OCDE, solo superados por Chile. Tenemos ahora mismo un acceso de alumnos con dificultades, con necesidades educativas especiales, a estudios posobligatorios de bachillerato y de formación profesional que son los más reducidos de todo el territorio nacional. Y frente a todo esto, lo que nos encontramos en este inicio de curso es con un nuevo consejero, que esperamos que pronto se ponga al día de la situación en la que estamos, que o bien niega la realidad o bien da datos parciales. Y sobre esto, dos ejemplos. Estamos, lo que tenemos detrás es un centro de educación infantil. Un centro de primaria donde se va a impartir educación infantil. Anunció el consejero la creación de 1.600 plazas de educación infantil. En primer lugar, no las ha creado la Comunidad de Madrid. Han sido financiadas en su totalidad por el gobierno central, por el gobierno de Pedro Sánchez. Incluso, de los 10 millones que ha recibido, solo ha empleado 7 en este tipo de obras y de acondicionamientos. En formación profesional, de 10.000 plazas que dijo el consejero que se habían creado, ni una sola ha creado la Comunidad de Madrid. Todas ellas han sido creadas con fondos aportados por el gobierno central. En definitiva, a lo largo de este mes, como bien decía Diana, iremos declarando no solo las críticas y la situación en la que está la Comunidad de Madrid, sino las propuestas que formulamos para estos próximos cuatro años. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Gracias por acompañarnos en este día de arranque del curso escolar. Arrancamos curso político y también hoy arranca el curso escolar. Hemos podido, los que somos papis, dejar a nuestros peques en el cole, en la escuela infantil. Y, como digo, pues arrancamos un curso que debía ser algo absolutamente relevante, trascendental para una sociedad como la maileña. Por desgracia, arrancamos curso hoy aquí en Belilla, denunciando un hito concreto que refleja y que simboliza muy bien lo que son la falta de política educativa de la Comunidad de Madrid. Tener un centro público educativo con el que estamos hoy, con esa falta de interés, de medidas y de capacidad de gestión de la Comunidad de Madrid, es evidente, igual que pasó con la escuela infantil durante el año anterior en este mismo municipio. Y hoy venimos también aquí a apoyar a la alcaldesa, a reforzar todo el trabajo que está haciendo y esa exigencia, esa defensa de los intereses de sus vecinos ante la Comunidad de Madrid y a exigir a la presidenta, al gobierno autonómico, que trate con respeto, con lealtad institucional a los alcaldes, alcaldesas, como es en este caso Antonia, la alcaldesa de Belilla. Y quería aprovechar también para agradecer a Diana, nuestra secretaria de Educación, el trabajo y cómo el Partido Socialista ha puesto como prioridad la educación pública. Yo creo que lo dijimos durante estos últimos meses, hay una urgencia en Madrid que es la sanidad que por supuesto afecta a muchísimas personas y de la que dependen clarísimamente la calidad de vida de los maileños pero hay una prioridad para el futuro que es la educación. Por eso yo creo que este acto es muy importante y quiero también agradecer a Esteban, nuestro nuevo portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid todo el trabajo que ha hecho de fiscalización, de análisis y de planteamiento de esa propuesta alternativa, porque lo decía, hay una urgencia en Madrid que es la sanidad y hay una prioridad para los socialistas que es la educación. Por una razón bien sencilla, y es porque lo que va a definir qué es Madrid en 10-15 años no son los numeritos de Ayuso, sus ataques, sus insultos, es lo que hagamos hoy con la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Eso es lo que va a definir qué será Madrid en 10-15 años. Y por desgracia lo que tenemos en esta comunidad, lo que hemos visto de gestión del actual gobierno en estos últimos meses, es muy claro. Hay tres elementos que definen la gestión del PP en esta legislatura. Uno primero, la subida de ese 13% a los comedores infantiles, a todas las familias de la Comunidad de Madrid. Un segundo elemento, la política de no contratación de profesores, que hace que siendo la región más rica de España estemos en el furgón de atrás, en niveles de profesorado en la Comunidad de Madrid, en volumen de profesorado que necesitan nuestros colegios en la Comunidad de Madrid. Estas son las consecuencias de las políticas del Partido Popular. Estas son las consecuencias de la toma de decisiones que hace la señora Ayuso de no dar prioridad a la educación en la Comunidad de Madrid. Otro elemento que define con claridad, y ese tercer elemento, esa política que hemos visto aplicar a este inicio de curso, hacer desaparecer laboratorios, espacios, que son los que daban nivel calidad a la educación en la Comunidad de Madrid, hacerlos desaparecer porque no tienen o interés o capacidad en construir los centros públicos que hacen falta en la Comunidad de Madrid. Y frente a esos tres elementos, esa subida de precios a los comedores, a todas las familias en la Comunidad de Madrid, esa política de hacer desaparecer laboratorios y espacios vitales para dar calidad a la educación de nuestros jóvenes, esa política de no contratación de profesorados que nos hace estar a la cola de España en vez de ser los pioneros y la vanguardia del país. Frente a esos elementos de mala gestión del Partido Popular y de falta de interés por la educación de nuestros jóvenes, nosotros hoy, aquí queremos anunciar una primera batería de medidas que planteamos. Como muy bien explicaba Diana, vamos a, durante este mes de septiembre, poner encima de la mesa no solo los elementos de falta de capacidad de gestión y de interés en gestión educativa del Partido Popular, sino toda una batería de propuestas que el Partido Socialista quiere poner encima de la mesa. Y hoy les adelantamos una primera batería de medidas. ¿Qué propone el PSOE para la Comunidad de Madrid? ¿Qué propone el PSOE para nuestros jóvenes en la Comunidad de Madrid, para la educación pública en la Comunidad de Madrid? Primero, no solo que no se suba ni un céntimo en los comedores escolares a ninguna familia en la Comunidad de Madrid, sino que además se pongan comedores gratuitos a toda familia que en Madrid cobre hasta 35.000 euros. La señora Ayuso se dedica a regalar 1.200 millones en cheques fiscales a 18.000 millonarios. Nosotros proponemos con claridad que 200 de esos millones se dediquen a 200.000 familias a través de esos comedores gratuitos en la Comunidad de Madrid. Segundo, que arranquemos desde ya. Un proyecto piloto para abrir los colegios públicos en la Comunidad de Madrid de 7 de la mañana a 7 de la tarde para ofrecer actividades extraescolares gratuitas a las familias en arte y creatividad robótica y programación, deporte y actividad física. Una política que va directamente dirigida a todas aquellas familias que necesitan de esas actividades extraescolares, pero que en muchos casos, por limitaciones económicas, hay una discriminación enorme en Madrid. Hay familias que sí que tienen la capacidad de poder financiarlas, pero otras muchas que no. Y eso está generando un Madrid de dos velocidades también en ese elemento de actividades extraescolares en la Comunidad de Madrid. Nos parece absolutamente clave generar oportunidades en la Comunidad de Madrid. Y oportunidades significa igualdad. Significa que toda familia que entienda que sus hijos deben tener acceso a esas actividades extraescolares en sectores clave, elementales, robótica y programación, un sector clave de futuro, arte y creatividad. Absolutamente es necesario para el desarrollo humano, para la madurez de la persona y deporte y actividad física, para luchar contra la obesidad infantil, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid. También para generar los valores del deporte, del deporte en equipo, de la colaboración en esa formación, esa educación que necesitan nuestros jóvenes en la Comunidad de Madrid. Políticas y propuestas muy claras, muy concretas, que estamos planteando en una comunidad en la que entendemos, como decía antes, que la educación debe ser absolutamente prioritaria. Absolutamente prioritaria para que de verdad tengamos todas esas oportunidades. Hoy decíamos aquí en Belilla que veníamos a denunciar, a apoyar a la alcaldesa en esa reivindicación a las Comunidades de Madrid y de esos derechos de sus familias. Pues hoy venimos a hacernos eco de esta denuncia en Belilla y a hacerlo extensivo a toda la Comunidad de Madrid. A denunciar lo que pasa en Belilla y en toda la Comunidad de Madrid con esos tres elementos que hemos dicho claramente y con esas propuestas concretas que hacemos para que en la Comunidad de Madrid tengamos una educación pública como creemos que merecemos. Así que sin más les dejo si tienen alguna pregunta. Yo sí que quiero hacer una reflexión respecto a esta pregunta y es que lo hemos dicho muchas veces. El problema que tenemos en la Comunidad de Madrid es que no hay políticas públicas que actúen sobre los dos elementos clave de la educación. Uno es por supuesto el profesorado, tener los medios necesarios, tener un sistema educativo que funcione, pero unos segundos son las infraestructuras. Es que en Madrid nos hemos encontrado con el despropósito de falta de gestión, no sólo de que se tardan décadas en infraestructuras que ya eran necesarias hace 10-15 años, que es que hay solares cedidos desde hace más de 10 años para infraestructuras educativas que ya hacían falta entonces y que ahora mucho más porque sigue creciendo la población en esos municipios. Sino que es que además se toman decisiones en materia de infraestructuras, que es por lo que me preguntan, como es la construcción en dos y tres fases de centros educativos que acaba suponiendo no sólo un perjuicio a muchísimos niños, niñas que estudian todos los años de su educación primaria en obras permanentes, sino que además el coste económico para los bolsillos de todos los maileños es muchísimo mayor, porque el coste pasa a ser en ocasiones hasta el doble de lo que hubiera costado hacerlo en una única fase. Y aquí en cuanto a nuestras estructuras concretas, pues cuéntanos tú, Antonia. Pues aprovechando lo que decía Juan, el secretario general, quiero aprovechar para decir que nosotros efectivamente hay que adelantarse muchas veces a las circunstancias de los problemas y ya hemos puesto a disposición de la Comunidad de Madrid en lo que se llama Sector 23, la zona que hay detrás de la carretera, una zona que tenemos en crecimiento, en expansión ahora mismo, hace años, y como digo, hemos puesto a disposición de la Comunidad de Madrid un suelo cedido, por supuesto, y saben de la necesidad futura y deberían de estar ya planteándose si crear un centro nuevo educativo, como digo, en aquella zona donde en breve van a vivir casi 50% más de los vecinos que viven en Belilla. Y por otro lado, por supuesto que quiero denunciar que los belilleros y belilleras, los vecinos de Belilla, están pagando hace ya años miles y miles y miles de euros de nuestros bolsillos que podríamos dedicar a otras cosas que sí que son competencias nuestras, pero como digo, estamos asumiendo responsabilidad de la comunidad y estamos pagando de nuestros bolsillos los belilleros obras que debería de pagar la Comunidad de Madrid. Y desde luego, que lo decía antes y lo repito, las aulas de cero a tres años que se han inaugurado aquí hoy y donde tenemos a los bebés no están en condiciones y lo tenemos que denunciar, no están en condiciones. O sea, tenemos a niños recolocados, tenemos aulas en obras, como decía, faltaban cunas, los radiadores, que es algo tan simple como cubrir, cubrir radiadores, no hay. Estamos hablando de criaturas, de niños y niñas, de bebés de cero a tres años. O sea, que la respuesta es que no, que no están acondicionados. Y por supuesto que el profesorado y la directora del centro están haciendo con todo nuestro apoyo, por supuesto, todo lo posible para reubicar a estos niños en las aulas donde tengamos que reubicarles por su seguridad. Pero las aulas donde deberían estar estos niños de cero a tres años, a día de hoy, por supuesto que no están operativas para los bebés, para los niños de cero a tres años de bebida de San Antonio. Yo una cosa... Sí. Sí, bueno, yo creo que aquí lo importante es que hable la justicia. Nosotros tenemos muy claro que igual que se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, recuerdo en Alcorcón, en las elecciones municipales, donde el Partido Popular pidió la revisión de todos los votos nulos y así se accedió por parte de las autoridades electorales y se llevó a cabo esa revisión de los votos nulos, pues nosotros pedimos lo mismo. Tenemos identificados con claridad y recurridos en las mesas electorales muchos de estos votos que creemos que se decretaron nulos por la mesa electoral y que no debía haber sido así, por eso los tenemos reclamados en la propia mesa y por eso entendemos que es muy muy importante que en un escenario en el que hay, bueno, pues una situación en la que el límite de votos es tan próximo que es menos de un 5%, que es el criterio que se ha utilizado en otras ocasiones para acceder a esa revisión. Por eso lo hemos solicitado. Nos alegra que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite ese recurso que hemos presentado y ojalá que la sentencia sea también favorable, se admita ese recuento y simplemente opere la democracia, que es revisar todos esos votos nulos y determinar cuáles de esos nulos debían ser válidos y si son suficientes válidos como para que el escaño sea del PSOE, pues así sea y si no lo son, pues operará la democracia exactamente igual. Lo único que pedimos es que actúe la justicia para que la democracia prevalezca. Aprovechar este día de arranque de curso escolar para, bueno, pues trasladar primero todo nuestro cariño a las familias que arrancan curso escolar, por supuesto, pero también todo nuestro apoyo y también, bueno, pues nuestro acompañamiento en este arranque de curso y nuestro compromiso con ellos a todos los profesores, profesoras, cuerpos directivos de la Comunidad de Madrid que tienen por delante un año complejo con una Comunidad de Madrid que no apuesta por apoyar la educación pública como debería y trasladarle de aquí todo nuestro apoyo y nuestro compromiso con que vamos a estar cerca, con que vamos a estar, como decía Diana este mes, denunciando lo que está funcionando mal y proponiendo esas medidas concretas en materia de infraestructuras, en materia también de servicios complementarios que deben tener, creemos, los centros educativos, como esa propuesta concreta. Ese tercer punto que planteamos que es que haya servicios de orientación, servicios de psicología en los centros públicos de la Comunidad de Madrid para luchar con el favor de la salud mental de todos nuestros jóvenes y desde aquí, pues como digo, aprovechar para trasladar ese apoyo, ese cariño y ese agradecimiento porque su labor es fundamentalmente fundamental, no solo hoy para nuestros jóvenes, sino como decía al principio, para el futuro de la Comunidad de Madrid, porque lo que va a definir Madrid en estos próximos 10-15 años es la educación que seamos capaces de darles a nuestros hijos e hijas.